Se me cayó la cerveza Se fue el parche ¿Cómo lo estamos pasando compadre? ¿Bien? Nosotros lo estamos pasando en la raja Así que gracias por tenernos acá nuevamente Y lo bueno es que me vienden bien aquí Y no tengo sed ¡Salud! ¡Eso! Tenemos un poco de problemas técnicos pero seguiremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!